Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar De enredos por las noches Entre historias que nunca en el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Desde Zapalapa Para el mundo Con amor, los ángeles Y con C Y Natalia Yo quería ser más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón Estalla de dolor Mi cargachita Y tú te vas Jugando a enamorar De enredos por las noches Entre historias Que nunca en el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De enredos por las noches